Contigo la paso a cada uno, che, una demonia, trepa de encima de mi Game Connection Cuando estoy dentro de ti, se siente rico, man Como me haces el sexo, como tu nadie, yo a tu sobrenatural Una demonia, matas al seducir, tu se enamoras Cuando estoy dentro de ti, se siente rico, man Como me haces el sexo, como tu nadie, yo a tu sobrenatural Una demonia, matas al seducir, tu se enamoras Contigo la paso cabrón, sin protección Mientras el Philly se quema, tu tienes un cuerpo de arleta Mami, camarita, pa' bajar la seca, chingando en el cuarto, tienes la receta Te sabe todita, las poses, te lasta la seta, me bebe ese culo, puñeta Una onza de Lee, un Ender y Panta, y conmigo ella se manda Cuando estoy dentro de ti, se siente rico, man Como me haces el sexo, como tu nadie, yo a tu sobrenatural Una demonia, matas al seducir, tu se enamoras Cuando estoy dentro de ti, se siente rico, man Como me haces el sexo, como tu nadie, yo a tu sobrenatural Una demonia, matas al seducir, tu se enamoras Las 512 me llevan en viaje, quítate el traje, quítate el traje Ponte bellaca pa' mi, a lo salvaje, a lo salvaje Yo tengo el flow que te gusta, lo que le gusta a la puta La sana marihuana y el high tech, pa' darte to' lo que aguante Cuando estoy dentro de ti, se siente rico, man Como me haces el sexo, como tu nadie, yo a tu sobrenatural Una demonia, matas al seducir, tu se enamoras Cuando estoy dentro de ti, se siente rico, man Como me haces el sexo, como tu nadie, yo a tu sobrenatural Una demonia, matas al seducir, tu se enamoras Nosotros somos los que seguimos controlando esta jodienda, papi Charolex, Aziz, y solo muñeco Que venimos este año a romper la carretera Yeah, yeah, y ando con el cocodrilo, papi Mira que nos estamos jugando, puñeta Dice, Yola, y el compa Youngstar Family, BNG Music, King Kong Nation Yeah, know how we do this shit